Esa muchacha bonita me ha dejado de querer Yo siempre tuve esperanza de que fuera mi mujer Sus cachetitos chapeados me llenaban de ilusión Esa chaparra y gordita se llevó mi corazón Y nos amábamos y nos besábamos Nos abrazábamos y la rozábamos y nos molestábamos Y nos peleábamos y nos gritábamos Nos contemplábamos y la llogábamos y continuábamos Que ingrata fue mi gordita que se fue en mi cuadrón Tal vez dediques tu vida a los brazos de otro amor Fuimos los dos tan dichosos que jamás voy a olvidar Tantos momentos preciosos que vivimos por igual Y nos amábamos y nos besábamos Nos abrazábamos y la rozábamos en donde estábamos Y nos peleábamos y nos gritábamos Nos contemplábamos y nos contemplábamos Y nos chocábamos y continuábamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!